¿Cuántas cosas dirán de Venezuela? Vacila esta historia. Ah, una anécdota. Atendí a unos mexicanos que llegaron primero como que con miedo, porque les habían metido mucho miedo, que Venezuela estaba vuelto un desastre, que estaba una reguera, que los iban a robar, y ellos se vinieron arriesgando todo. Mira, los atendí excelente aquí en Los Guanes. Después que los atendí, empezaron a hacer sus videos y muy contentos. Se grababan ellos mismos. ¡Órale, mis cuates, mira! Estamos en Venezuela, nos están robando, nos están robando. Nos están robando las ganas de volver a México y se fueron muy encantados. Fue una anécdota inolvidable. Las personas que a lo mejor vuelven y nos recomiendan, que ese es el objetivo. A toda mi Venezuela bella y hermosa, estamos en nuestro Parque Nacional Morrocoy. Lo que tú desees, aquí lo vas a conseguir. Y ¿sabes qué? Lo que viene es mejor.